Si alguna vez preguntas el por qué, sabré decirte la razón, yo no la sé, por eso hay más, perdóname. Si alguna vez maldices nuestro amor, comprenderé tu corazón, tú no me entenderás, por eso hay más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso hay más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo lo sé, por eso hay más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí. Sin decirte adiós. Siento volverte loca, basta el veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí y no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. 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 Gracias.